¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión estamos aquí con mi novio, Amor. ¡Saluda! ¡Hola, gente! Y acá estamos, mi Nintendo de hacer compost y aquí les muestro. Un gusarito. Así que bueno, espero que les guste muchísimo este vlog y ahora sí, a trabajar. Aquí como ven, mi novio va a hacer un pozo cuadrado y estos ladrillos van a ser para poner alrededor. Sí, para beber, no tengo mucha experiencia, pero se hace lo mejor, que se hace. ¡Chau! 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 Chau! Chau! Acá estamos moviendo a la youtuber Acá anda tierra Acá andamos Me acostumbrada con lo que ven Se lo pongo acá Es complicado que acá está lleno de cómodo Acá hay una grilla Esto es lo que hay en esta tierra Un terreno este Se complica Pero bueno, no queriendo de a poco Y aquí seguimos Azul Y ahí vamos Cómo se va avanzando No sé si se ve muy bien Muy buenos días gente Estamos acá en el día 2 Acá está mi novio Y aquí No sé si se ve bien Se están poniendo los ladrillos Alrededor Del pozo Y seguimos aquí Miren cómo va Más o menos se ve Acá juntamos más hojitas Acá juntamos más hojitas Y ahora a buscar más ladrillos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver entrando ellos fuera está haciendo el tema de las paredes y el piso de hacer compost y yo hice una parte aunque no fue filmada y aportando estas cebollas para colocarlas tan media media bueno está buena pero estaba tirando está también hablando para poner en la tierra de una verdura y aplicar esto vamos a cortarlo, no la voy a hacer ni maravilla, esta se ve que está buena pero estaba tirada que la vamos a utilizar para compras, voy a tener que limpiar bien más o menos para que se desintegre lo bueno de la cebolla es que tiene como capas y se va a desarmar esta está más pobre de allá, pero la vamos a utilizar pobre, esta es la parte más de verdeo esta es esta fea esta se puede desintegrar más fácil con esta redita y esta está más humilde no, esta está buena toda bien bueno aquí está el pocito con sus parecitas de ladrillo y estos son los que junté yo acá está la cebolla que había cortado no sé si ve bien y esta es cáscara de fruta, verdura, una manzana que se estaba poniendo fea miren, acá está la puse ahí esto es yerba más ahí adentro y bueno, las hojas secas un poquito acá de cáscara de mandarina aquí está haciendo una mezclita con el barro para que no se caigan las paredes inestables para que no se quede algo bueno lo hay que hacer para que no se quede que no se quede esto es que no se quede mucho bueno como que no se quede cualquier cosa esto es un poco lo he que no se quede hoy ¡Gracias! 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 La segunda fila de verduras Verduras, frutas Y huevos Con un poco de tejer de cebollas Bueno, acá hay... Ya pusimos hojas Hicimos 3 3 capas Una de hojas Después abajo de esta Está la otra fila de 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 frutas y verduras Y ahora vamos a poner en esta También de nuevo Que esto vamos a mojar Lo estamos moliendo un poco Para que se descomponga mejor Más rápido Bueno, acá estamos en el final Pusimos 4 capas Y eso de ahí Sería paja Y bueno, acá Le puso una bolsita de plástico Para mantener la humedad Siempre hay que ver Hay que vigilarlo Porque si se seca Se tiene que humedecer Y esto Lo mantiene Esta es la primera vez que Hacemos Y no son muy expertos Menos yo Hasta que no me manejan mejor Las herramientas que yo Así que si hay cosas que hago más en los videos Es que estoy la primera vez Aquí está bien tapadito Y esto sería Ya el final del video Si no olviden Suscribirse Dale like Compartir Y comentar Ah, y vamos a estar subiendo shorts Por el tema del proceso Como va A medida que pasa el tiempo Chau Chau